Ahora di que no, di que no, sabes que el centro del mundo era siempre tu ombligo. Ahora di que no, di que no, anda di que no, di que no. Iván, ¿dónde conoces a Santa Flow? A Santa Flow le vino bien conocer a Iván, porque Santa Flow... Iván y Santa Flow en esencia son la misma persona, pero es cierto que Iván pues soy desde que nací y Santa Flow soy desde que me hice. Yo empiezo a desarrollarme como artista, empiezo a descubrirme y a desarrollarme como artista y creo que realmente uno llega a ser su, digamos, aca, su alter ego, su personaje, eso que creas, porque bueno, Iván me pusieron mis padres, pero Santa Flow lo decidí yo cuando, no cuando empiezo a hacer canciones y cuando empiezo a aficionarme por el mundo de la música, o por el que sea, sino cuando empiezo a encontrar mi propio estilo. Supongo que me conozco en el estudio, me conozco en el estudio, o sea, Iván conoce a Santa Flow en el estudio, cuando ya tenía muchas canciones, bastantes, y empiezo a ver, a sentir que mi estilo no se parece al de alguien a quien admiro, sino que empiezo a encontrarme a mí mismo, que la voz que saco cuando canto ya no es tan parecida a la de los artistas cantantes que a mí me gustan, cuando veo que mis métricas y mis formas de hacer las cosas empiezan a parecerse a lo que yo quiero lograr y no a los artistas a los que admiro, cosa que es bastante normal cuando alguien empieza, ¿no? A asemejarse a gente a la que admira. Creo que ahí es cuando me conozco como Santa Flow y supongo que fue un día en el estudio después de escuchar el resultado de algo y decir, oh, ahora sí, me he encontrado. En cuanto a si a Santa Flow le vino bien conocer a Iván, Santa Flow como artista ya encontrado y definido está conociendo a Iván constantemente. Parece raro lo que voy a decir, pero las personas no se conocen a sí mismas. Esto es algo que veo cada día, cada día, con gente incluso cercana que pensaba que conocía, de repente me doy cuenta de que no las conozco y de que ellos no se conocen. Incluso me doy cuenta, porque soy alguien observador con la gente, eso me gusta, me llama la atención y me gusta analizar, me gusta observar. Hay gente incluso que estoy seguro de que la conozco mejor que ella misma, a sí misma, porque algo que digo siempre es que la gente no es como dice que es o como cree que es, sino como sus actos demuestra que es. Desgraciadamente todos nos vemos mejor a nosotros mismos de cómo somos. Yo creo que para llegar a ser como queremos ser tenemos que ser muy realistas y muy críticos con nosotros mismos y esto es algo que escasea en la gente. Así que Santa Flow como artista lleva muchos años intentando conocer a Iván, al Iván luchador que ha conseguido crear a Santa Flow y sacar y definir una personalidad, pero también al Iván miserable que no se atreve a enfrentar tal y cual situación y le fuerza a hacerlo. Es más, Santa Flow ayuda a Iván, Iván ayuda a Santa Flow a definirse como artista y Santa Flow ayuda a Iván a mejorar como persona, porque es cierto que yo juzgo mucho en mis letras actitudes que no me gustan de otros, pero sobre todo juzgo mis actitudes. Cuando yo pienso o hago una canción sobre alguien y critico una forma de ser, que no critico tampoco la sociedad en general o el país o el gobierno, yo critico más cosas personales, yo pienso que el mundo cambiaría si cada quien fuésemos más autocríticos y eso, por supuesto, no sé, me precio de ser una persona que se conoce bastante bien a sí misma y que he podido superar defectos gracias a verlos y eso es lo que ha hecho Santa Flow con Iván, porque me daría vergüenza estar criticando públicamente y en mis propias canciones una actitud mentirosa o cobarde, no decirle la verdad a alguien que le quieres, no sé, todo ese tipo de cosas y luego yo no ser consecuente con ello. Así que sí, el Santa Flow exigente, duro, con unas ideas sobre cómo una persona es digna y positiva para sí misma y para el resto, es alguien que me fuerza a mí, a Iván, a a predicar con el ejemplo. Así que sí, 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 Iván hizo a Santa Flow y a Santa Flow le vino muy bien conocer a a Iván y y se sigue y le sigue conociendo. Tanto Santa Flow como Iván siguen conociendo a Iván y a a colación de esta pregunta que al principio me parecía un poco enrevesada y que ahora así pensando en alto y respondiendo me parece tan interesante, animo a todo el mundo a conocerse y por favor, ya sé que todo el mundo es capaz de ver sus virtudes pero animo a todo el mundo a conocer sus defectos y por favor a que no digan yo soy así punto, tengo cosas buenas y cosas malas. Está claro que nunca vamos a conseguir ser perfectos, no creo que la perfección absoluta exista pero desde luego existe la posibilidad de mejora y para ello vean sus defectos. Si son cobardes y no se atreven a decir cosas que creen que tienen que decir o que sería correcto que dijeran si mienten a personas que quieren si no se enfrentan a sus miedos si no hacen algo que desearían hacer pero les da miedo el que dirán si hacen no sé si alguna vez han tenido la tentación o han hecho algo como no sé algo malo robar inducir a que la gente tenga a cualquier cosa que perjudique a alguien véanlo y recuérdenlo y castíguense por ello para dejar de hacerlo porque la verdad se siente uno muy bien cuando se levanta por la mañana se mira al espejo y se da cuenta de que el yo que le gustaría ser se parece bastante al que en realidad es así que sí en mi caso mantener alineados Santa Flow e Iván me hace mejor persona y más exigente conmigo mismo pero repito da igual que tengas un alter ego artístico todos quisiéramos ser de una manera y no somos realmente así luchen por alinear lo que quieren ser con lo que son porque es posible cambiar no digan soy así y acepto mis fallos eso es cobarde miserable y llena el mundo de malas personas que justifican sus miserias ¿Cómo llega el aprendizaje sobre producción musical? Pues llega por cojones básicamente porque yo no pretendía ser productor yo quería hacer canciones yo quería ser rapero intérprete cantante si me apuras pero no productor yo contaba con con mi compañero de desterrados para poder grabar con su pc yo no tenía pc yo yo cuando era niño tenía muy poco dinero es decir no tenía nada de dinero y mis padres tenían muy poco dinero a mí me daban una paga absolutamente miserable cada semana era impensable que yo me comprase un ordenador o algo así así que dependía de mi compa y cuando yo iba a su casa a grabar voces a mí me encantaba yo podía estar allí todo el tiempo pero bueno supongo que por la facilidad que él más que yo quiero decir para tener su equipo su ordenador y tal a él no le apasionaba tantísimo pero yo por mí podía estar ahí horas y horas y horas y horas entonces bueno pues él como yo éramos jóvenes y teníamos pues nos gustaba salir beber estar con chicas divertirnos pero a mí no me importaba prescindir de algunas o de muchísimas horas en la calle con los amigos para poder estar grabando y haciendo música y a él no tanto yo sé que que es lo normal que la gente no esté tan obsesionada con algo y lo comprendo perfectamente pero bueno yo decidí que yo quería dedicar más horas a la música así que bueno sí que tenía una videoconsola vieja con la que con un programita hacía beats que sonaban pues muy mal pero no tenía un ordenador los ordenadores eran mucho más caros que las consolas entonces y yo no había forma de comprar uno así que ya empecé a trabajar y en cuanto gané dinero lo primero que hice fue comprar un ordenador y conseguir programas entonces no había internet el ordenador era para trabajar offline y yo necesitaba como fuera poder hacer música y dedicarle horas y horas así que fue un poco claro por necesidad por cojones por huevos obviamente ahí no era productor era un pobre desgraciado con un ordenador y con un programa llamado CoolEdit Pro lo que ahora es el Adobe Audition pero que entonces era pues muchísimo más limitado y tenía otro nombre incluso me acuerdo que de no saber manejar Windows pasé a a querer manejar un programa de sonido y no sabía ni cómo funcionaba el tema del sistema de salvado de archivos y perdí canciones cuando ya estaban o sea a veces acababa de grabar y me daba miedo apagar el ordenador porque no sabía si había grabado bien o sea para mí Windows era nuevo era completamente nuevo así que bueno pues a base de prueba y error y molestar a la gente que me ayudasen dentro de lo que podían me explicaran pues así empecé y a pesar de empezar por huevos por necesidad porque porque quería poder avanzar y no tener que depender de nadie algo de lo que algo que odio depender de alguien me gusta ser completamente independiente pues así empecé pero para mi sorpresa me gustó no solo producía de ahí en adelante pasado el tiempo no solo llegué a producir por necesidad sino por pasión descubrí un mundo nuevo me encanta poder hacer música de cero me parece como magia es como que ahora no hay nada hay un ordenador unos cuantos sintetizadores unas cuantas pantallas unos cuantos botones y de repente empiezas a tocar a programar aprendí también a tocar un poquito guitarra abajo y de no haber nada de repente tienes en el multipistas una canción con sus bajos sus guitarras sus pianos sus teclados la letra todo es como magia y me encanta es como es como sabes es la creación es no hay nada y yo con mis manos mis ojos y mis oídos de repente creo una canción que recorre el mundo eso es fantástico me vuelve loco me encanta y estoy súper feliz de no haber perdido el entusiasmo porque a pesar de que tengo ahora a día de hoy un sistema de producción muy avanzado estoy muy contento con él tengo los conocimientos para hacer cualquier cosa que se me ocurra no tengo menos ganas tengo las de siempre y hay gente que cuando ya tiene algo que busca o que quería como que le pierde un poco ese súper entusiasmo y yo sin embargo cuando abro cubase veo todas las posibilidades siempre o casi todos los días tengo un momento de pensar joder sabes esto es lo que siempre he soñado y lo tengo y soy feliz soy feliz me gusta miro mi micrófono que me costó un huevo un riñón conseguirlo empiezo a crear un beat para alguien o para mí veo todo lo que se me ocurre lo traslado luego a sonido a realidad y pienso jo he invertido bien mi tiempo en cursos en aprender autodidacta en hacer masterclass en todo porque mira lo que puedo hacer no sé creo que eso es una buena virtud el ser capaz de apreciar algo que tienes porque realmente te llena y bueno a día de hoy es una de mis obsesiones se ha convertido de hecho en uno de mis trabajos yo me gano la vida haciendo grabaciones y producciones para otros y me encanta me encanta me gano la vida con mi música y produciendo música para otros así que algo que empezó por necesidad se ha vuelto una pasión y además mi trabajo o sea que estoy feliz por ello eso es algo que yo considero un éxito rotundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!